Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Winter Haven, Florida enseñándote esta linda casa de tres dormitorios, dos baños, con piscina, es de esquina, single garage andamos en el job mobile, ando con mi linda gira solo hoy, estamos paseando vamos a ver, algo que me gusta de esta casa de cemento papá vamos a entrar aquí tenemos la sala, mucha luz natural aquí tenemos el comedor y acá tenemos la cocina en la cocina veo, nevera, freezer, lavadora de plato, estufa, horno y microondas vamos a decir que esta es la alacena clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa vamos a mirar los dormitorios tiene la misma losa por toda la casa que es lo que le gusta a mi girasol dormitorio número uno dormitorio número dos con la doble ventana eso es un shed que es parte de esta casa ok, eso no es la casa del vecino y este es el master doble ventana ahí cabe una cama aquí vamos a aquí tienes el baño con ducha y bañera bien chévere y acá tienes el baño de la casa tienes ducha el trono baño y ahí tienes el lavamanos este es el baño de la casa salimos por acá aquí tienes el garaje hay pertenencias personales voy a proteger para que tengas una idea del tamaño ok pero no voy a enseñar lo que hay salimos por acá aquí tienes el chismes place están arreglando los screens estoy mirando porque ahí tienen el de eso están arreglando los screens acá tienes la piscina y tienes tremendo patio es de esquina tienes una entradita por acá mira que tronco de patio tienes acá todas las flores que aparezcan en este video se las dedico a mi linda girasol mamita para ti el patio llega hasta allá ok eso tiene muchos patios muchos árboles de sombra esto está bien bien linda la casita bueno vamos a ver el precio vamos a preguntarle a la libreta amarilla que ella todo lo sabe todo lo dice todo lo revela ella sí que sabe el precio vamos a ver vamos a ver el precio de la casita bueno libreta amarilla enséñame el precio shazam 310 16th street northeast winter haven florida 338 81 es del 1959 tres dormitorios dos baños 1.204 pies cuadrados o 112 metros cuadrados no pague hecho ven tiene .30 acres de terreno esta lista dice sofia anderson de la rosa reality llc y sofía representando al que vende la casa están pidiendo 260 mil dólares es la más económica que encontré hoy la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento fha o financiamiento por veterano si tú quieres que yo te traiga tú quieres que yo sea tu realtor sea para comprar casa o para vender tu casa llámame soy Joe Rivera con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 300 6318 mi correo electrónico paraíso en orlando arroba yahoo punto com paraeso 5 p te